vamos a desmenuzar todo vamos a checar tenemos un enlace con un crack de primera el número 1 crack que también hace contenidos de vídeo en youtube y es el número 1 seguidor de la fiera y como creador de contenido de la fiera tenemos a cris fiera así es el crack cris fiera que nos va a decir acerca de cómo va la construcción del estadio de león cris fiera por favor infórmanos así espera crack así como lo comunicas aquí estamos reportando desde la ciudad de león guanajuato aquí a mis espaldas está el terreno donde se va a hacer el nuevo estadio de león tenían previsto que se iba a ser la primera piedra en junio del 2019 esto se atrasó por el estudio de suelo que le han estado haciendo a este terreno que está aquí a mis espaldas también se pospuso fiera crack que se iba a poner bueno que se iban a poner ya la primera piedra en el mes de septiembre octubre esto tampoco no se dio el gobernador marquez marquez según también habían comunicado que iba a poner ahora sí en el primer trimestre del 2020 que iban a poder poner la primera piedra esto tampoco se ha logrado finalmente el último comunicado que se ha dado bueno especulaciones que se iban a hacer en el segundo trimestre de este 2020 y pues bueno aún no se ha dado una fecha clara y una fecha ya concisa de cuándo se vaya a hacer esperemos todos que se vaya a hacer muy pronto la fecha para este estadio es en el 2020 2022 ya es cuando lo van a tener ya construido supuestamente pero pues se sigue retrasando las fechas y la fecha entonces no creo que para el 2022 quede así que pues bueno va a ser un estadio la neta de primera eso va a ser un estadio que va a costar 2500 millones de pesos va a tener hotel va a tener una área de convenciones va a tener también el gimnasio restaurantes y pues también el estadio que con una capacidad de 35 mil aficionados pues bueno ahora sí fiera crack nos despedimos con imágenes de la cámara del gabrix y con su servidor que quisiera un saludo para toda tu gente para todos tus suscriptores de fiera crack así nos despedimos y los mantenemos al tanto de cómo viene la construcción del nuevo estadio de león ok muchas gracias a chris fiera y al gabri ahí este muchas gracias por esta excelente información como pueden ver no hay no hay nada no hay ni un cimento no hay ni una piedra está en este nuevo para este nuevo estadio de león esto iba a estar a cargo o va a estar a cargo de manhattan construction company que es la misma empresa que construyó el estadio de los vaqueros de dalas o sea es una un proyecto muy ambicioso un proyecto primermundista un proyecto de lujo pero para esto se requiere mucho tiempo se requiere muchos estudios como lo están haciendo estudios de la tierra y podemos ver aquí en las imágenes veo que la tierra obviamente se retrasó por los estudios todavía no había la no estaba fiable o no había el 100% de autorización todavía para construir lo que logra ver ahí en la tierra es de que pues ahí como que se ve como cultivo como que está rasgada no había sido aprobada por eso se retrasó pero ya pasando los primeros tres meses primer trimestre de este 2020 ya iban a estar construidos los primeros cimientos y hasta el momento no hay nada es una realidad que hoy en día pues el kobe 19 está afectando cada vez más la construcción y peligra claro que sí como lo decíamos en la primera nota de este vídeo que peligra y por ahí está sonando que hasta se puede cancelar si todo esto sigue entonces es una hecho lamentable es un estadio que todos queremos ver es un estadio que iba a competir con los estadios de primer mundo los estadios de lujo europeos y es una realidad que el kobe se está afectando no sólo en cuestión deportivo también en las finanzas también en lo económico se está afectando brutalmente al mundo esto del kobe 19 esperemos que esto es un hecho que no vas no va a quedar en el 2022 tienen que hacer muchos estudios también tienen que checarlo del drenaje la electricidad o sea todos los los las atracciones que va a tener el hotel es una chamba de unos cinco años cuatro años no creo que no llevan nada en el 2020 y van a tener todo para el 2022 no no esto ya de ley creo que para mi punto de vista se atrasó ya es un hecho que esto se va a atrasar no va a ser para el 2022 posiblemente para el 2023 o 24 o como decíamos en la nota posiblemente se cancele esto está sonando en las redes deportivas muy fuerte que probablemente se vaya a cancelar pero esperemos no sea no sea la decisión y que todo tenga solución primero pasar esto del kobe y ya luego que vean sé que se vea qué hacer qué hacer para tener un nuevo estadio de lujo y si no no importa estaremos muy contentos en nuestro glorioso estadio león un estadio épico también un estadio que nos ha dado muchos buenos recuerdos y muchos logros a nuestra fiera así que hay que tomarla de buena manera se hace o no el león siempre estará en nuestros corazones esa es la nota que les quería dar con chris fiera ahí suscríbanse a su canal del brother chris fiera el crack número uno de haciendo contenidos del equipo de león es un comentario es compartir suscribirte dejar tu like y recuerda que yo soy pinche fiera crack y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima